A LA LUNA Diego Hurtado de Mendoza A vos, la cazadora, gorda y flaca, que nunca os falta el moco y romadizo, ¿por qué un pastor a escuras os lo hizo, si de casta os preciáis, doña bellaca? Y si en la matadura de una haca os cebáis al entrar por cobertizo, ¿por qué traéis el mar espantadizo con que os podéis sorber una carraca? Todos la llaman luna a trochemoche, y tráenos el seso a la redonda, con esta vanidad de hipocresía. Pues, si el sol no alumbrase a la cachonda, no alcanzaría más luz su señoría que al rabo de una negra a medianoche.